Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Sedeño. Vengo de la ciudad de Tampa. Hace tres meses el doctor Razdan me hizo la cirugía de próstata. Tuve un cáncer muy agresivo en grado 5 y gracias a la intervención quirúrgica del doctor Razdan, pues estoy muy recuperado. Me siento excelente. Los resultados están en los exámenes. Mi PCA apenas de 0.1 después de tres meses de la operación. O sea, es un éxito. Gracias a Dios. Gracias al doctor Razdan, a su personal, a la excelente atención de todos ellos. Y por eso escogí la opción y la intervención aquí en Miami con el doctor Razdan. Excelente especialista. Se los recomiendo.